Ahorita voy Te esperé hasta el final del día Me crecieron en el pelo margaritas Voy, ahorita voy, ahorita vengo Y si fueras un poco más lento Llegarías a parar el tiempo Un instante para el universo Pero a mí se me hace eterno el voy Ahorita voy, ahorita vengo Ahorita voy Ahorita voy Ahorita llego Tú me quieres pero despacito Yo por ti cambiaré de ritmo Y voy, ahorita voy Ahorita vengo La velocidad es relativa En tu piel Nunca amanecía Y voy Ahorita voy Ahorita vengo Quiero verte cuando me despierto Pero llegas cuando ya me duermo Tú me pides algo más de tiempo Pero a mí se me hace eterno el voy Ahorita voy Ahorita voy Ahorita vengo Ahorita vengo Ahorita voy Ahorita llego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No hay más ni menos, no hay esperanza ni tristeza, no hay hambre ni pobreza, no hay sueños, pesadillas, no hay cansancio ni cosquillas. No hay veranos, no hay pastillas, no hay lágrimas, no hay colillas, no hay futuro ni pasado, no hay de fresa o almendrado. No hay goles, no hay escuadras, no hay montañas tan altas, no hay besos de escondidas, no hay abrazos de despedida. Hay un lugar, muy a lo lejos, donde todo es luz, todo el tiempo. Hay un lugar, muy a lo lejos, donde hay más estrellas que en el cielo. No hay nubes, no hay flores, no hay niños de colores. No hay aviones, no ascensores, no teléfonos, no ordenadores. No hay veros, ni marrones, no hay rugidos de motores. No hay champions, no hay liga, no hay nadie que te bendiga. No hay sudores, fríos, inviernos, no hay vino, no hay ciegos, no sonrisas, no caricias, no promesas incompletas. Hay un lugar, muy a lo lejos, donde todo es luz, todo el tiempo. Hay un lugar, muy a lo lejos, donde hay más estrellas que en el cielo. Si no llueve no crecen las flores, si no duele no sana la herida. Si tú quieres te canto mi vida, cuando muera esto no se termina. Si no llueve no crecen las flores, si no duele no sana la herida. Si tú quieres te canto mi vida, cuando muera esto no se termina. Esto no se termina Esto no se termina